Música 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 Me enamoré de tú Cuando las cosas de este mundo no eran mías Ni las estrellas, ni las noches, ni los días Y de tanta pena hasta el sol se me apagó Llegaste tú Y volví a vivir en mi juventud a los cuarenta Y en estos años otra vez la adolescencia Y al comenzar me traicionó la timidez Llegaste tú Y aquí por dentro tu belleza me torturaba Volvió a llorar el corazón que no lloraba Y al fin del año se muerto con traer Gracias, con permiso Buenas noches